Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le fue la etapa? Cuéntenos por favor sus conclusiones. Una etapa durísima, aquí en Nápoles con un circuito muy duro y bueno, teníamos 20 en la fuga, había que estar ahí presentes, me ha tocado a mí por parte de Movistar y bueno, nos hemos defendido como hemos podido a sprint, Belén muy fuerte y intenté cogerla, pero era superior. Cuéntanos un poquito, justamente en sus últimos metros. ¿Cómo? Esos últimos metros de la... Sí, al final venían por detrás Van Der Poel, creo, de Rima y bueno, iban dos lotos, al final iban superioridad y nada, se han jugado con Degen y yo no he podido hacer nada de sprint, la verdad. Bueno, ¿qué se viene a futuro? Mañana es el blockhouse, ¿no? Un gran dimento. Sí, mañana vamos a poner sprint a pintar y descansar, por lo menos, y mañana con nuestros líderes a apoyarles al máximo y a ver qué podemos hacer. ¿Cómo van los objetivos del equipo? Bien, yo creo que estamos ahí con Iván y con Álvara y bueno, vamos a ver si podemos mañana superar la etapa en condiciones y que mantengan las generales como están ahora o mejor y luego irnos pensando en lo que viene. Muchas gracias.